hola muy buenas hoy me apeteció jugar un juego que sea más tranquilo que el anterior más tranquilo que el fate to silence que jugué hace unos días y sobre todo que sea más corto porque el otro era bastante largo así que he elegido este limbo de la compañía play dead que son los mismos que crearon el insight más tarde y que quizás juegue más adelante al insight pero hoy toca este limbo bien vamos vamos voy a empezar empezamos aquí directamente no hay presentación no hay animación de presentación así que vamos allá a ver una cosa curiosa es que este juego está marcado como para mayores de 18 años es algo raro yo no lo veo eso y sin embargo está marcado para mayores de 18 años en pc y en playstation 3 pero sin embargo en playstation 4 y en otras plataformas está para mayores de 16 y es algo que no entiendo vale vamos a ver si podemos empujar este carro y subirnos bajamos hasta la plataforma ahí ya está y ahora podemos saltar si si llega vale sin problema encontramos una barca que va sola a ver dónde nos lleva el juego en blanco y negro totalmente buena escala de gris pero bueno blanco y negro no tiene colorido al menos que yo sepa vale vale vamos a ver ahí no llego no pero 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 la barca tiene un asa aquí que puedo llevar hasta ahí y usarla como plataforma salta ahora bien y para llegar a la cuerda a por ésta por aquí vale estamos en un bosque en medio de un bosque como no hay presentación no sabemos el porqué ni quién es el niño ese ni nada hay que es eso también tiene asa así que puede ah vale son trampas ahora perfecto un puerco spin ahí colgando puedo subir desde aquí no y desde aquí desde aquí sí pero no puedo ir más arriba ay no lo había visto no había visto esa trampa esa trampa vale esa trampa tiene que ser ya vi que al colgarme llega hasta aquí el el puerco spin llega hasta abajo así que voy a ver si ahí ya estamos eso es y ahora sí podré llegar hasta aquí eso es venga sigamos ahí me tendré que tirar no uy 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 vale hay una cuerda que no sé si eso no sé si es el fondo o tiene que ver con el o me puedo subir de alguna manera ah la caja el chico este no creo que sepa nadar sería demasiado fácil algo me dice que la caja es para subirme allí aquí a ver si llega sí y tendré que pasar el ese ese trozo de agua por arriba por arriba a lo mejor saltando desde arriba o algo así vale a ver si llego balanceándome eso es y ahora ah sí y ahora qué ah por aquí ah este trozo está roto habrá que empujarlo sí vale eh ahí hay hay otra cuerda podría llegar hasta ahí sí y a dónde nos lleva esto ah son secretos uno de once vale vale a ver cómo bajo ahora no sé si tirarme desde aquí eso es no pasa nada y por aquí y ahora está el suelo bien aquí está el tronco que nos tendré que empujarlo y saltar rápido antes de que no 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 todavía no se queda ahí es que siempre si sigue empujando un poco más mira a mí que me voy a ahogar ah perfecto vale ahí vemos otra trampa otro cepo pero claro vamos a activarlo a ver voy a ir un poquito más adelante a ver lo que hay uy 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 una araña una araña gigantesca ah me va a matar si yo nada no puedo yo no sé si me acerco me mata vale a ver si me he dejado algo atrás ya a partir de aquí ya no puedo llegar no creo que saltando llegue pero no sé para qué querré ir al otro lado y por aquí no veo nada que pueda engancharme subir o algo así es que lo único que me queda es intentar acercarme a esto a ver qué pasa me mata no es que me va me va a matar ah los golpes están haciendo algo ha caído el cepo a ver si puedo no pude saltar vale pero tengo que saltar ahora ah un poquito más atrás aquí ahí está le acabo de partir una pata tendría que hacerlo más veces a ver si otra vez la caña está no aprende me pilló me pilló vale pero bueno ya sé cuál es la mecánica a ver cuando levante la pata ahí y ahora me echo hacia atrás eso ya está libre ya puedo seguir pero seguro que me la encuentro más adelante estoy lleno de tela de araña lógicamente ay no puedo caminar está atascado puedes subir la araña la araña está ahí y ahora qué me he quedado atascado pero no me ha matado todavía o sí ah me deja me deja ahí tendré que escaparme o es que me mata ya con esto a ver puedo moverme a ver voy a intentar moverme así parece una momia vale ahora tengo que deshacerme de la tela araña esta de alguna manera no puedo saltar así salta un poquito eso es ahí salta no 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 salte a tiempo ahí estamos vale vale y ahora está esta pelota esta roca gigante no me diate no me ha dado tiempo de irme hacia atrás vale otra vez vale la roca hay que tocarla lo justo para que ruede y salir corriendo ahí justo ahí corre mira si es más rápido dando salto es mucho mejor uy no hay ya que subirse encima de la roca ahí está la araña otra vez ah que lenta va la roca y la araña ahí detrás venga rápido salta ahí se libró ya de la tela de araña no sé si la araña volverá buen detalle ese que le quede un trocito de tela ahí colgando wow que mal rollo será por esto por lo que le han puesto mayor de 18 años por cosas como esta vale a ver esto ah si perfecto vamos para allá y ahora subir por aquí y saltar llega llega también llega perfecto vale otro tronco medio roto pero va a caer hacia mí entonces tendré que bajar y saltar rápido al otro lado o no claro 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 a ver como lo hago saltando eh saltando eso es ay perfecto perfecto y ahora aquí wow no me esperaba eso vale hay que calcular y saltar la bola por encima justo en el momento adecuado a ver no no pero a la vez hay que llegar al otro lado es saltar la bola y a la vez llegar al otro lado ahora sí wow todo lleno de pincho la araña otra vez parece una araña mecánica esa no es la misma de antes esta es falsa esta araña es falsa a este tío a ver puedo hacerlo yo ahora me va a tirar algo ahí está no tengo que ir hacia atrás no lo puedo saltar por encima me tirará otra sí me tira otra a ver no eso sí puedo saltar esto es como el Super Mario ah son más de uno no sé una tribu que vive aquí en el bosque vale otro colgado aquí ah que me vas a hacer no eso no y este no se agacha ¿verdad? a ver se puede agachar no no te puedes agachar así que solo saltar así ah otro al otro lado ahí venga otra vez esta vez ah no llega no llega a tiempo hay que hacerlo rápido ahora claro pero si salto ahí ah pero puedo subir por aquí puedo subir por esta cuerda me ha quitado la cuerda que gracioso vale puedo seguir por aquí esta araña si es real ¿y ahora qué? no no podía hacer nada lo único que puedo hacer es antes de venir a esta parte a esta zona a ver si me sale no aquí no es llevarme el cepo que tengo aquí ¿dónde está? este cepo creo que me lo puedo llevar no no me lo puedo llevar pues entonces no se me ocurre qué puedo hacer creía que le podía hacer lo mismo no no me lo puedo llevar pues no sé qué hay que hacer a ver a ver cuando aparezca la araña porque saltar al agua no 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 intenta algo pero no llega no no llega no llega y si hago esto me pilla hay algo que se me escapa algo que no no me pilla no puedo atravesarla no ahí no y aquí tampoco yo decía que a lo mejor se puede esconder aquí ¿puede ser que sea eso? no tampoco es que no sé lo que hay que hacer se ahoga no solo se ahoga sino que a la vez encima me mata si pudiera llegar de alguna manera no no puedo llegar voy a volver aquí algo que se me no no que no pillo que raro que no pueda llevarme no no puedo no tiene ningún asa no me lo puedo llevar esto se ah esto es un tronco espera no lo había pillado es que ay ay que tonto no lo había pillado que eso era un tronco parecía un no se un trozo de roca que estaba ahí o algo así no va a llegar y no va a llegar ah me ayuda el me pilla vale la araña cuando llega ahí me me ayuda a llegar hasta el otro lado vale a ver si si corriendo se puede ahora llegaré si si llega uy la araña ha caído creo no se si volverá a subir por ti vale y ahora que con estos me puedo esconder aquí ah la araña ahí viene perfecto no se por aquí no se Ah, ahí están otra vez. Otra vez la araña. Nada. Eso no se puede saltar. Ay, solo tiene una pata. Vale, ¿y ahora qué hago? Ah, pues puedo subir por encima. ¿Y ahora es que la puedo empujar? No, no se puede empujar. Al menos no así. Quizás si levanta la pata... ...y empujarla hacia atrás. No. A ver, ¿y tirarle algo desde arriba? No, no se puede. No se puede subir. Algo hay que hacer desde aquí. ¿Faltar encima? No se rompe. Es que no sé lo que hacer. No, no se puede. Y tirarle... Ah, se puede tirar de la pata. Venga. Se la arranca. Se la acaba arrancando. Listo. Ah, y la pata está... Uy, uy. A ver, ahora sí que puedo empujar esto hasta el agujero. Sí, ahora sí. Y ahora llego. Perfecto, ahora sí. Pues ya está. Adiós araña. No creo que la volvamos a ver más. Me caerá encima. Eh, yo supongo que... A ver. No. Creía que si me caía por ahí me mataba, pero no. Vale, a ver qué es por aquí. Vale. No, no va a llegar. Ah, no. Otra vez. A volver a subir. Vale. A ver. Habrá que... A ver, a ver si es moviéndose... O saltando. Vale. Y esto me sirve para qué. Para llegar hasta allí. Y el que está ahí dentro... Espera, vamos a ver. Ese que está ahí dentro está vivo todavía. Porque a lo mejor se le puede salvar. Haciendo lo mismo. Saltando, a ver. No, este está bien sujeto. Este no se rompe. Y no llega. Pero casi. Voy a intentarlo otra vez. No, no. No se va a coger. Vale. Voy a seguir. Es que a lo mejor ahí arriba... Yo pensaba que arriba a lo mejor había algún secreto. Si salto me voy a matar. No, la caja no se puede llegar hasta aquí. ¿Qué podemos... ¿Qué podemos traer hasta allí para superar el agua? Ah, no llega. Vale. Tiene que ser otra cosa. A ver. ¿Qué es esa cosa que hay ahí? Son... Algo está flotando en el agua. No sé lo que es. Tendría que saltarle encima de los cadáveres. Ante. Vale. Ese será el otro cadáver que tenemos. Ah, son larvas. Que parece que le... La tienen en el cerebro o algo así. Y les ordenan que... Suicidarse. Qué fuerte. Vale. Ahí, ahí... No me fío nada. En cuanto baje la roca se me va a caer en la cabeza. Ahí está. Eh... Tendría que tirar algo. No, no llega, no llega. Eh, hay que tirar algo seguramente. ¿Qué tengo por aquí? No me digas que tengo que tirar a este. Pues sí. Va a ser eso. Va a ser eso. Venga, ala. Ay, las larvas chungas. Aquí hay otro con larvas. La cabeza. Vale, otra cosa que me va a aplastar. ¿Qué tengo que traer? A este que está aquí, a lo mejor. Parecía de... No sé si es de fondo. A ver. No. Este está de fondo. No. Vale. Vamos a ver. Ala. En cuanto... En cuanto paso... No me puedo ir. No. No puedo escapar. Pues es lo mismo de antes. Sal... Ah, saltar al centro. Luego saltar aquí. Vale, vale. Vale. Yo creía que era el centro el que... El que hacía que cayera. Pero no. El centro es para salvar. Ahora este es al revés. Ahora este sí que el centro es el... Vale. Este... Así es como yo creía que era antes. Bueno, ¿llegaré? Sí, llego. Vale, ¿y qué hago? Ah, y este es el de saltar, es verdad. Si me pudiera agachar de alguna manera, pero no puedo. Tengo ahí un cadáver. Vamos a ver. No lo puedo recoger. No lo puedo lanzarlo. Ah, me dio. Ay, no. No quería hacer eso. Psss. Bueno. Empiezo a ver por qué le han marcado mayor de 18 años Un poquito bestia Pero lo que no entiendo es por qué para otras plataformas es mayor de 16 Quizá lo hayan modificado y lo hayan dejado Que no sea tan Sí, que no sea tan bestia el juego Puede ser A ver, esto me lo puedo llevar Hasta aquí Pero para qué No, esto no Vale, la cuerda cae aquí ¿Y qué puedo hacer? ¿Atar la cuerda al carro? Vale, eso tendría que ir rápido Ah, se soltó Pero creo que es eso No, eso tendría que ir No, no, no No, no 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 ¿Y ahora qué? Si lo suelto... Pero es que además hay dos... Hay dos puertas, Godó. Si suelto esto... Ah, no, no, no te caigas. No, ya no llega. Vale, pero ahora no sé lo que hacer. A partir de aquí, ya no sé. Claro, este es el segundo. Y este sí llegaría. Pero claro, el otro tiene que estar enganchado a algún sitio. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Selepaced por Flowerazione inverse. Pazón chito aún hay ochre íbri. ¡Ah! Lo pecho de losidos. Ah, no. No veo que se pueda hacer nada. Es que no me da tiempo. Así no es, tiene que estar enganchado a alguna parte. Y tiene algo que ver con esto, está claro. Bueno, esperado, hacia el otro lado se puede ir. No, aquí no hay nada. No. Ya, aquí se queda. No hay nada. 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 Demasiado pronto, pero puede que sí que llegue. No hay nada. Vamos a probar otra vez. No hay nada. 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 se sabe. Ah, se me va a caer en la cabeza. Lo sabía. ¿Y ahora qué? ¿Me puedo librar de alguna manera? ¿Puedo saltar? Eso sí. Vale, el juego es así. Y me va a matar. Y me va a matar. Vale. Es inevitable el que te controle. Sí, es inevitable. Más adelante me la podré quitar de alguna manera. Vale. Vale. No, ¿qué hace? No sé cómo hacerle que cambie de... Ay, de dirección. No sé. Cambia de dirección solo, cuando quiere. Bueno, creo que cuando se choca con algo, con un objeto, cambia de dirección. Vale. Si subo antes de que llegue al final... No. Ha vuelto a cambiar de dirección otra vez. Tengo que saltar la caja antes, cuando se está deslizando al final. No, 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 no. No, da la vuelta, ¿por qué? A lo mejor no es empujando la caja, sino tirando de ella. Creo que sí, creo que va a ser eso. Venga, vamos a probar otra vez. A ver, voy a intentar saltar. Eso es. Ahora que llegue al final, que dé la vuelta. Y ahora intentaré tirar de la caja. No, 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 no hagas eso. No, eso no era. Pero lo voy a intentar otra vez así. No, 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 no. No da la vuelta. Pensaba que al chocar con la caja daría la vuelta. Pero no. No, 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 no. No, 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 no. No. La luz es lo que le molesta Ahora casi lo consigo Vale, y si lo dejo Entre la caja y la piedra Pero tiene que estar debajo de la luz A ver si se muere A ver, empujar la caja Hasta aquí Y saltar encima Ah, no Pero si hay que quedar La caja la tengo que dejar un poco antes Y que no pueda salir de ese hueco A ver si se muere A ver si se muere ¿Dónde puedo pujar la caja? Hasta aquí No, no, no No lo hace No sé lo que hacer Tiene que haber una manera de dejarlo debajo de la luz Claro, ahora lo que hace es empujar la caja Tampoco es eso No Ah, y si tengo que A ver, llegaré Encima de la caja Llegaré a los bichos esos A los bichos que están en el techo A lo mejor esos bichos comen las larvas Esas Estos bichos de aquí a lo mejor se comen las larvas Si empujo la caja A ver Ahí estamos Eso era Vale, a ver ¿Qué es esto? Un freno ¿Qué es eso? Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Aquí llego Perfectamente Pero A ver Hay que saltar Ah, el bicho ese come Los hongos Se come esos hongos Vale ¿Y para qué lo quiero? Ah, para asustarlo hasta este lado Ah, va a entrar dentro de la rueca Como si fuera un hámster Como si fuera un hámster Vale Y ahora Y ahora Y llueve Y llueve no sé por qué Bueno, yo creo que esto ya está Sí, esto está roto ya Y se ha puesto a llover ¿Puedo subir por aquí? ¿Puedo subir por aquí? Eh, no Vale Aquí hay una cadena Si bajo la cadena Ah, no, no puedo bajar Habrá que esperar a que se llene ¿Ahora puedo bajar? Ahora sí Vale, y baja Vale Vale, vale Ya veo Habrá que arrastrar el tronco A la mitad Más o menos Antes de llenarlo Vale Supongo que se podrá subir No, no llego A ver, ahí llega Sí A ver si se puede llegar Desde aquí Vale Vale, a ver si llego Ahí estamos Justito Pero llego Vale Vale, eso Es agua también Esto es una tubería Ay, no Malo Se agarró ahí Pero luego se cayó No sé por qué Puede subir perfectamente Estamos dentro De las alcantarillas Pero claro Está lloviendo Esto va a subir El nivel a lo mejor A ver, hay una palanca Vale, ¿hasta dónde va a subir El nivel? ¿Hasta aquí? Uy, ¿hasta arriba? Mal, 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 mal Tengo que saltar mucho antes Y quizá empujar Otra vez tengo que empujar La caja Está bien A ver, espera A ver, espera Aquí Y tengo que abrir la compuerta Que está arriba Hay que subir por las escaleras Y abrir esto Para dejar pasar la caja Y ahora subir encima Ahora sí La caja se rompe A ver No, no se rompe Uy, sigue subiendo Ay, no llega más ¿Y ahora qué? Ahí se desborda No va a subir mal Voy a tirarme A ver Ahí veo Otra plataforma Que se puede abrir ¿Eso qué es? ¿Una boya? Sigue subiendo Ya No, no No sé Qué más Tengo que hacer aquí No Ya está Ahí me muero La boya Hay que hacer algo Subirse encima Vale Vamos a probar otra vez Si me subo encima Ahora se romperá la cadena Hola Hola No tenía que abrirme Subirme encima Vale A ver Lo seguido Obviamente No subirme encima Pero lo que sí A lo mejor hay que hacer Es cerrar la compuerta Cuando Cuando se rompa la cadena Vale Vale Y ahora me puedo llevar esto Ay no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Empujar No me da tiempo Pero creo que es algo así O a lo mejor hay Creo que irá Al lado de un plano Hay que empujarlo Hasta el otro lado Para poner la boya Debajo de la caja Que está allí A la derecha Pero me dará tiempo A ver La suelto ahí Corre, corre, corre Sí, me da tiempo Y ahora Me puedo poner encima De la caja esta O lo que quiera Que sea esto Y me debería llevar Flotando hasta arriba Y voy a ir rápido No vaya a ser Porque esto también Se va a llenar Ahí hay una palanca Y arriba otra Vale ¿Y ahora qué? No voy a llegar Hasta allí no llega Vale ¿Y si vuelvo hasta aquí ¿Qué hay? Y le vuelvo a dar A esta palanca A ver lo que hace Solo se vacía El lado derecho Pero no sé ¿En qué ayuda eso? Y si A ver Vale, vale Si subo Si subo este Ahora el agua ha bajado Y si le doy a esta palanca Se igualan los niveles A ver Le doy a esta palanca Se igualarán los niveles Ahora la cierro Y ahora sí Bajo la La otra caja La que tengo aquí Y ahora en teoría Y ahora en teoría Hay más agua Y subirá más Y ahora sí llega Listo Mira, más larvas chungas Ala, muere Ah, otra vez No Si me tiro por aquí Se muere Perfecto O sea que tengo que pasar por debajo De este sitio No No, no No, no Que no sé Ah, tengo Vale Ya veo Vale, ahora chocará La larva va a chocar Y me dará la vuelta Haciendo la larva Y poder subir Por las escaleras Supongo, ¿no? ¿Cómo que no? Venga Ah, la luz Vale Vale, la luz Ya lo veo Pues entonces eso Estirar Cuando esté al otro lado Vale Y ahora saltar Hasta la luz Allí Y ahora sí Dará la vuelta Vale Y ahora ¿Qué? Puedo bajar aquí Seguirá caminando Sí Y aquí hay vapor Y ahora como no puedo parar Pues nada No sé si ha cambiado algo ahora Al haber roto esa tubería No, no veo que haya cambiado nada Sube más el agua Eso sí Pero ahora se va a ahogar No tenía que haber hecho eso Seguramente Sigue subiendo el agua Pero ¿de qué me sirve eso? No sé si no O no No sé si no No sé si es flotando nada aquí, ¿no? No. Ahí hay algo, mira. Vale. Vale, eso. Pero tengo que estar hacia el otro lado. No va a funcionar. Ahí está. No puedo saltar. Tengo que llegar hasta el final. Vale, pues nada. Me voy a ahogar. Antes de que la tubería llegue arriba, tengo que llegar hasta la parte izquierda, llegar hasta la luz y volver. Así que hay que ir rápido. Ah, sí, sí, llego, sigo. Venga. Uy, no, no, no. Ah, claro que camina solo. Es verdad, se me había olvidado. Hay que hacerlo justo en el momento adecuado. Vale, ahora hay que esperar a que suba, pues casi hasta arriba. Y ahí están los bichos que me pueden quitar la larva chunga esta. Ah, ahí están. Eso es. Buenas. Adiós, la agua. ¿Y ahora qué? Vale, ahí. Ah, sigue subiendo el agua. Rápido. Esa escalera no llega. Y ahí tampoco llega. Y por aquí no hay nada. Pero no sé lo que hacer. Quise esperar a que el agua llegue. A lo mejor trae algo flotando. Si llega el agua, ve. Sigue subiendo. No, ya no paro. Hasta aquí. ¿Me puedo llevar a la tubería? Sí, sí me la puedo llevar. Vale. Vale, pero esto no es para esto. Lo he llevado al sitio que no era. Y para este lado izquierdo no creo que tampoco sea. Y no me lo puedo llevar por las escaleras. Así que no sé lo que hacer. Aquí no hay ninguna palanca ni nada. Y aquí tampoco hay nada. No hay nada. Vale, si subiera el agua hasta aquí Llegaría flotando desde abajo La tubería esa Pero claro, si el agua no sube No, no, no Pues sí que llega al final Yo creía que no llegaba Tanta tontería y después simplemente saltando Ahí estamos en... No, hemos ido de la alcantarilla directamente a los tejados Vale Hotel Ah, vale, ya veo Hay que mirar la secuencia, supongo Ahora No A ver, vamos a esperar Ay, por ahí no puedo pasar No Por ahí no puedo pasar No Ahora Vale, ahí se descuelga Ah, no Por ese lado no Por ese lado no Vale, y si me tiro por aquí se matará Ah, ahora sí puedo pasar Vale, y como sub... Ah, por las tuberías Por la tubería esta se puede subir Uy, uy, uy Por qué poco A ver, ¿qué? ¿Directamente saltar o caerse? Vale, no pasa nada Uy, uy, uy Uy, uy Y esto Vale, tendría que haber aprovechado desde el principio A ver No No, 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 no Uy Uy, que... Casi A ver Y me aplasta Ahí, por este lado que hay Ay, no Otra vez no Qué mala gana De pasar por ahí A ver Vale, aquí está la luz Va a volver Ya empezamos otra vez Venga Hacia qué lado vas ahí Para ese, claro Hasta llegar a estar la luz Vale, a ver A ver hasta dónde nos lleva esto Ahí hay una caja ¿A dónde nos va a llevar esto? Demasiado lejos ¿Eso qué es? ¿Un botón? Vale Obviamente Nada de botón Tendré que saltarlo Pero claro Pero claro, si salto Nada, no Tengo que darle Vale Tengo que darle al botón Ala, la cabeza Qué fuerte Vale, hay que darle Vale, pero ahora hay que ir lento Y subir aquí Saltar Justo Eh, cómete Eso es ¿Y ahora qué? Ahora tengo que volver otra vez Hasta la izquierda Seguramente Porque allí había una caja Y había cosas que podía Que podía seguir El juego A ver Saltando desde aquí No llega No llega Así Si lo hago Uf, no Hay que hacerlo antes Ahí estamos Y esto se puede empujar Eso es Vale Esto Se puede Aquí se dice Que se puede subir Y bajar esto Pero ¿Cómo? Vamos a por la caja Vale Y ahora esto ¿Cómo se? Ajá Pero no creo Que sea tan fácil Como esto Se podrá Se tendrá que usar Hacer otra cosa más ¿Y esto para qué sirve? Ah Bajo una cuerda Tengo que llevarme la caja Tengo que llevarme la caja Que poco ha durado esto A ver Ay no Así no A ver Si empujo esto Va a caer Y mi peso No es suficiente ¿Y cómo me llevo la caja Ahora? No me da tiempo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Esto No creo que sirva Para nada Y por este lado No aparece A ver Ahí hay una cuerda A ver si le doy Aquí Y la cuerda Baja Esta subirá ¿Pero bajará esta cuerda O algo así? No Esta Nada Está de adorno ahí Por lo que parece Y si tiro de esto A la vez Que pulso Eso no era lo que yo quería ¿Qué pasa si hago esto? Ah Ahí estamos Ahora sí Ahora sí ¿No? Sí Ahora sí Voy a tener Si me lo imaginaba Voy a tener que darle a la palanca Y rápidamente Subirme a la cuerda Uy No sé si es muy alto esto No Perfecto Ay Vamos a ver Dos botones Con dos cajas Y cierras Seguro Dos cierras Puede ser Ahí hay una A ver Si le doy a este Que está aquí ¿Qué hace? Muy bien Vale Una Esta de aquí Es para pasar Para intentar pasar La sierra por encima Y luego ya me dará tiempo De colocar la caja En su sitio E intentar saltar Así que Supongo que estaba primero No No llega Tengo que poner una caja Encima de otra Por eso va tan lento Por eso va tan lento No llega Vale Primero será la caja De la derecha Ay no Eso tampoco Eso tampoco Eso tampoco Eso tampoco Vale Y si me cargo Las cajas Ahora que puedo hacer Y ahora que Porque aquí No hay palancas Para desactivar El No No hay ninguna palanca Así que Habrá que llegar Hay que llegar Hay que hacer esto Pero llegando ya A la plataforma Directamente No llega Bueno Bueno Entonces Tiene que ser así Tiene que ser esta Primero No baja Ah no No quería hacer eso Ah no No me da tiempo No 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 A ver Venga, en una de estas la consigo No tires la cara a una vez Por fin Vale, un bicho gigante ¿Qué es? Vale, si me aparto vuelve a eso Parece que era un poquito más abajo Y no, no llega Si voy despacito Ahí levanta un poco y si, ahí se agacha En cuanto me acerco Ah, mira Pasito Otro pasito No lo pillo Demasiado rápido Venga No Tengo que mirar el punto en el que sale corriendo Para ir yo antes Antes de que salga Ahí estamos Llévame Suéltate ya No hace falta Ah, le arrancó una bata Eso era innecesario Te podías haber soltado antes Vale, no me va a dar tiempo Aquí tengo algunas cajas Vale, no entiendo Bueno, será para la vuelta o algo Para al volver ¿Esto qué es? Vale, llega hasta aquí Esto es lo máximo Y hasta aquí ¿Qué es? Para pasar por encima Vale Vale, y esto Ajá Vale Vamos a ver Pero seguirá rodando No, sí Sigue rodando Ah, no, no, no Vale Entonces A ver Que habrá que ir lento No me da tiempo Es imposible No me da tiempo A ver Desde que le doy aquí Hasta que sale la rueda Pasa un rato ¿No? Me dará tiempo A llegar hasta aquí No Uy Demasiado pronto No, no, no Ah, sí Vale, vale Rápido Ahí estamos Vale, ahora ¿Para qué sirve eso? Ni idea Pero voy a mirar A ver dónde ha caído La rueda Vale Vale La rueda Cae Ajá Vale Llega La puedo lanzar Desde arriba A ver Volverá Y en ese momento Es cuando tengo que Empujar la caja Para traer No sé si una Pero es que A ver Esta caja de aquí Si puedo empujarla Pero esta Pero esta no Esta no Esta caja impide Tirar La pequeña Por este lado Por el lado derecho Vale Entonces ya sé De qué va esto A ver Si empujo la rueda Hasta aquí Ay Puedo subir Por ahí Ya está Todo el rollo Este es para Llevarme esta caja Hasta Hasta aquí Para poder subir aquí Y tirar de la palanca Y poder subirme encima Con la caja y todo Eh no La caja solo era Para subirse aquí arriba Creo Eh vale Para llegar hasta allí Tendré que subirme aquí arriba Eso es Y ahora Esta caja Para subirme aquí Esta caja servirá Para algo más No 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 Porque si no Claro es que Si tiro esa caja Por aquí Llegaría Hasta este punto Si va a servir Para eso Esta caja La voy a tener Que tirar A ver Pero claro Después No puedo ir Por las escaleras Vale Esto es para Que se quede Apri Se quede Pulsado el botón Ajá Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tengo que subirme Con la caja Y todo A ver Con la caja llega Con la caja Sí Pero ¿y ahora? Necesito también La otra caja Que está en el otro lado Pues sí que hacía falta Entonces A ver Si me la puedo llevar No 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 se caiga encima Hola En toda la cabeza Vale 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 Ahí 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 está Esta caja También Bien Vale, ya ahora, antes de que sube, salir corriendo Antes de que llegue arriba, ahora Pero si llego Vale, otro botón El suelo está electrificado, así que... Venga, a ver si me da tiempo Oh, no llega No llega No llega A ver ¿Cómo se puede hacer? Esta caja no me la puedo llevar Y si antes balanceo La cadena Y después le doy al botón Uy, casi Tiene que ser algo así Uy, casi Sí, así por poco no, que va a lo mejor no hace falta que sea tan exacto tan exacto ahora me tendré que tirar, supongo sí ¿y ahora qué? ¿puedo empujar a engranar? hay que engranar estos dos ah, ya estamos ¿cómo no? que se me caiga algo en la cabeza qué raro venga, otra vez ¿qué? 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 y ahora por aquí a lo mejor vale vale aquí tengo una caja no, porque esto está activado vale 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 si, puede que llegue ay, no tenía que haber dado un paso más ahí estamos otra sierra otra sierra ¿qué? 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 ah, eso está electrificado eso está electrificado pero claro ah, aquí hay una cadena vale 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 cuando pase por debajo la caja tengo que saltar encima ahora saltar a la otra cadena ahora saltaré a la otra cadena y se queda aquí ¿y ahora qué? porque tirarme no creo que pueda saltar vamos a saltar a la pared a ver si resbalándose no se mata ah, sí otra vez esto va a dar vueltas de nuevo vale vale esa casa me puede caer en la cabeza y me va a caer en la cabeza ya verás vale pero ¿para qué la necesito? para llegar hasta allí ah, no, 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 no vale ah a ver me tengo que subir encima de la caja quizás para llegar hasta el otro lado antes de que venga la la bola gigante esta a ver es por esta cara ahí, es aquí no no tengo que empujarlo no puedo esperar a que a que resbale a que resbale venga, rápido bueno ah, sí ah, sí estirando y por culpa de la larva de las narices esta no la hemos encontrado No, no, no. No, 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 no. Vale. No me da tiempo. Voy a probar otra vez. Se quedó atascado ahí. Venga, ahora sí. Y si me queda así. Y ahora sí subo. Da tiempo. Ahora sí da tiempo. Ahora me subo en la caja. Que se coman el bicho. Ya estamos. Y ahora tengo que volver. Para llegar a la escalera que está allí. ¡No! No. A ver, ¿dónde empiezo? ¿Tengo que hacer roto otra vez? No. Bien. No llega. No llega. No llega. Subido en la caja. Ah, no sé. A ver, la caja la puedo empujar. Claro. Ahora si retraso un poquito la caja. Ahora tampoco. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ah, no, no, no tenía que haber hecho eso. Me tenía que haber quedado ahí colgando. ahora sí me quedo aquí tengo que bajar y luego quedarme colgando otra vez no volví a subir que no hay que subir a otra vez siempre se me olvida que no hay que subir hay que dejarse hay que quedarse colgando ahí y ahora hay que bajar y quedarse colgando otra vez no, no llega hay que saltar en el momento preciso vale, por fin 2 de 11 solo llevo 2 tiene que haber un montón que me he saltado vale, esto para ah, va a un lado, vale también el sentido y ahora tenemos aquí no, pero aquí no puedo así no a ver ahí se muere ahí se muere vale vamos a uy, porque está otra vez eso ahí no sirve de nada llegar hasta aquí vale vale puede ser que tenga que cambiar el sentido no, ahí no ahí, a ver si llega eso es y ahora sí es el sentido correcto otro palanca otro palanca no he entendido el el que es lo que hay que hacer a ver no No sé para qué he hecho eso. Vale, esto se queda aquí. Tengo que llegar hasta arriba, hasta aquí, y saltar para engancharme en esa palanca y caer encima de la vagoneta, a lo mejor. No, da tiempo. A ver... No, 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 no. ¡No! 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 Vale, voy a esperar más en... a ver... Que se acerque más... No, tampoco... ¡No! 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 No llega. Ahí sí. Vale. Ah, se me olvidó colocar la vagoneta. A ver si se mata. Ahí está. Vale, me lo imaginaba. La vagoneta hay que colocarla debajo para... Vale, pero más o menos sé... Sé cuándo tengo que saltar aquí. Vale, hay que esperar más o menos cuando esté en el centro. Ahora salta. ¡Oh, y casi! Ahora... Ahora no cae encima de la vagoneta. Está bien eso. ¡Ay! A ver, voy a ponerlo justo debajo. Ahí. Yo creo que ahí sí. ¡Ay! 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 Supongo que me tendré que subir aquí. ¡Ay! 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 Ah, vale, muy bien Vale Y... Volver a caer Volver a caer, claro ¿Cómo evito? O evitar O llegar al otro lado antes de que se encienda Me aplastará No, también se mata No puedo pararlo No, no se puede parar A ver, puedo intentar Que vaya lo más despacito Posible A ver si puedo llegar al otro lado Pero no A ver No, así no llego Que va No, así no llego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver si me subo encima. No, no puedo. Me va a aplastar. Me va a aplastar. Tenía que haber saltado. ¡Suscríbete! 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 la caja, ahora sí, hay un láser, supongo que si caigo ahí me mata, y si salto también, a ver, vale, 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 ya veo lo que es, es una ametralladora activada por láser, no, no puedo saltar, ay, ay, me persigue, puedo romper una ametralladora con otra, vale, sigue a eso, lo que hay que hacer, no, todavía sigue funcionando, no, es cuando vuelve, justo cuando vuelve hay que tocarlo, eso es, y ahora ya me puedo ir, vale, ahí no llego, aquí tengo un par de cajas, y un botón, si, a ver, si pongo esta caja de botón, vale, es por tiempo, claro, pero yo tengo que subir, a ver, a mi no me afecta, solo afecta a los objetos, a ver, ahí, 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 no, no era eso, tampoco, o sea, con una puedo subir, claro, pero yo necesito llevarme, vale, vamos a probar, es que no me da tiempo, no da tiempo, no da tiempo, Claro, si me pudiera subir, pararía una de las cajas antes de que bajara, pero no. A ver, si una la pongo lo más lejos posible, no sé si eso importa. Vale, si otra la pongo ahí, las dos bajan igual. No, no da tiempo a parar una. Vale, aquí hay una... A ver, si lo suelto aquí, la caja cae. Cae lentamente. Tiene algo que ver con esto. Bueno, arriba hay una... A ver... No, no me afecta. ¿Puedo subir yo junto con la caja? A ver... Si me subo yo a la caja... Ahora subo... Ahora sí. Esperad. Ahora me la puedo llevar. Vale, si bajo ahí... Tiene sentido. Aunque ya me he llevado una de las cajas. Pero eso no se os importará. Ah, vale. Vale. A ver... Se supone que... ¿A dónde tengo que llegar? No sé si le afectará... Vale, le afecta a esta... Pero le afecta a la otra que tengo arriba. No, no lo veo. Pues voy a intentar hacer lo mismo. Llevarme esta caja. No, no, no hagas eso. Vale, ahí. Y a ver si llego a tiempo. Sí, sí, le afecta. Me la puedo llevar. A ver si me da tiempo a llevármela. No, no. Vale. Creo que estaba mal colocada. Ahí. Y la voy a dejar ahí. Sí. Vale, yo creo que ahora sí. Ahí estamos. Me la llevo. A ver si no me cae en la cabeza otra vez. Y tengo una caja aquí que me sirve no sé para qué. ¿Necesitaré las dos? A dos no puedo. Y claro, puedo ponerme encima de la caja. O sea, si le afecta también a esta el electroimán. Podría subirme encima. A ver, hago lo mismo. Eso es. Ahí está. Era eso. Otra ametralladora. Me puedo subir encima. Y activarla desde aquí. Y salir corriendo. Vale. Tengo ya una caja. ¿Quién la puedo usar? ¿Dónde? Ahí. Vale. El láser llega hasta el final. Creo. A ver. Ah, y hay otro. No había visto esa. Vale. Esta caja parece diferente a la demás. Estará blindada. No. No llegué. Vale, sí. Me la llevo así. Como a modo de protección. No sé si va a funcionar esto. A ver. Ah, es que no se activa. Con las cajas. Mira tú. Sí, sí. Llegaba hasta el final. A ver, ¿esto qué es? Vamos a... Vale. Vale, pero no se desactiva. Claro. No se... Me puedo llevar esta caja. Hasta aquí, más o menos. A ver. Y saltarás Ah no, también me tendré que llevar la caja Vale, me da tiempo A empujarla, a ver Vale, pero esto no sirve de nada Necesitaría otra caja más A ver, la otra caja que estaba por aquí No, no había otra Y por aquí, ¿qué hay? Eso no es nada No sé si voy a llegar Sí No, no llego Pero si me llevo la caja Podría llegar al otro lado A ver No, no, eso no Dentro no era Ni que estar arriba Venga Vale, desde aquí en teoría Ahora sí llego ¿Y qué hay por aquí? Otra caja Vale ¿Y cómo la cojo? No No, así no No ¿Y qué hay por aquí? No No se me ocurre cómo me la puedo llevar. A ver, si me llevo esta caja... ...hasta el final... ...vale, ahora aparece la caja y si me la llevo hasta allí... ...no, pero no llega. Claro, ahora podría desactivarla, quedaría en sí, pero es que ya no puedo llegar hasta ahí. Ne- phoneme. No quiero rhyms atar, sí. ...y me llevo aquí con todo el bus de las lluvias. A ver, en fin de acción se volví. ¡Por favor! ...y me llevo ahí. ...dejen de acción. Pero ya no puedo llegar hasta ese saliente. ¿Y dónde está la caja ahora? Ah, está abajo. Pues no, no ha hecho lo que yo quería. A ver, ¿cómo me llevo esa caja? Vale, esto también le afecta. No, aquí no le afecta. Tengo que llegar aquí, pero por la parte superior. El cómo, no lo sé. Y no hay más caja. No, ya ni hay más caja. La que está abajo es para activar el imán de aquí. No, ya ni hay más caja. Y aquí no llega. Si llegara... Si llegara... No, ya ni hay más caja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y por aquí no puedo subir. No, por esto no se puede subir. No, por esto no se puede subir. No, por esto no se puede subir. No, no cambia nada. No, no. 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 Ay, sí, 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 eso es. No, no, ¿qué ha hecho? ¿Qué he hecho? Qué tontería. Acabo de hacer la tontería más grande. Pero bueno, si lo he hecho una vez. Lo puedo hacer. Ahí está. Vale, supongo que si le doy a esto... A ver... No, este no. El otro se lo llevará. Si lo dejo aquí, se llevará... No lo puede subir, no. Pero ahora sí que tengo los dos. Vale. Vale, ahora la otra caja estará aquí. Espero, porque si no... Aquí está. Vale, ya tengo las dos cajas. Vale. Vale, se supone que tengo que colocarlas de forma que me dé tiempo... A subirme en las dos. Una la tendré que colocar por aquí, más o menos. Ahí vamos. Y esto era todo el rollo para llegar hasta aquí. Uf, me ha costado. Muchísimo. Vale. ¿Y ahora qué? Vale. No sé para qué. ¿Qué es esto? Ajá Vale, la única manera de llegar hasta aquí es saltando aquí pero claro esto tiene que estar arriba ¡Gracias! Y este se puede quedar aquí ¿Habrá alguna razón por la que quepa ahí? Vale, a lo mejor con esto activo Con esto activado se quedan donde están No No, pues no no veo que hay que hacer Vale, puedo subirlo dejarlos enganchados ¿Y ahora qué? No, una vez que se suelta esto ya caen Y aquí no no hay nada que yo bueno, ya está ya no puedo subir a partir de aquí Vale, y esto no tiene ningún temporizador ni nada no, no hay nada Y esto no le afecta a él, solo le afecta a las cajas. Eso sí le afecta. Esa flecha sí. No llega. Y ahí tampoco. Y cuando está abajo, no llega arriba, ¿no? Claro, no puede subir. Voy a subir. Ahí está, uno llegó arriba antes que el otro. Y se quedó... Bueno, se quedó pegado. Arriba. Vale. Esa era la solución. Vale, a ver. Esto me lleva hasta... Pero no me da tiempo. No llega. No llega. No se engancha en la cuerda. Sí. Vale. Pero eso de qué me sirve. A lo mejor sí hago esto. Que va. No llega. No llega. No. No llega. No llegan, pero es que de lejos no llega, hay que hacer algo. Ah, es eso. Ah, ahí tengo, no sé si se sueltó. Vale, pero por lo menos ya sé lo que es. No. No, tampoco llega. Mira que antes lo hice. No, tiene que llegar más arriba. No, tiene que ir más rápido. Tiene que tener más inercia. Ahora sí. Venga, ahora suéltate. No. Venga, ya tengo que calcular. Vale, venga, a ver. No. Tengo que saltar, a ver, tengo que saltar hasta aquí. Sí. ¿Y ahora por dónde? Por aquí, supongo. Ah, tenía que haber, vale. Tenía que haber saltado y pulsar en el aire. Ay, tiene un tiempo. Ahí le viene el aire y no... ¿Sólo funciona una vez o qué? ¿Sólo funciona una vez o qué? Si no lo hago todo en ese tiempo, no puedo hacerlo más. No, no me da tiempo. Tiene que poderse hacer de más. Pulsar en el aire esto más veces. Claro, se puede. No, no te quedes. Ah, se quedó atascado. Se quedó atascado. No me da tiempo. Ay, qué justo. Va cambiando. Vale, a ver cómo hago esto. No, no me da tiempo. No, no me da tiempo. Así no se puede. A ver... si salto aquí no pero a lo mejor hay que hacer que dispare antes no sube ay no me dio tiempo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Vale, ya puedo moverme. Se parece al principio del juego, el bosque del principio. Ahí está. Supongo que será quien estábamos buscando. Y fin. Y el juego termina así, igual que empieza, de golpe, sin presentación, sin decirte por qué estás ahí, ni a quién está buscando, ni nada.